Estaremos pendientes sobre todo en el operativo de Semana Santa, donde estaremos proviendo dos puestos de socorro y toda la logística que estaremos manejando en toda la capital. Cabe resaltar que este banderazo hoy en día lo estamos haciendo metropolitano, es decir, contamos con la participación del Ayuntamiento de Soledad, donde estaremos previendo todas las acciones, todos los movimientos que tengamos en cuestión metropolitana. Es por eso que hoy los dos ayuntamientos estamos uniendo esfuerzos para que las diferentes direcciones de protección civil procuren un bienestar y la seguridad de las familias que van a disfrutar esta temporada de vacaciones. Nuestra meta será tener un saldo blanco. Dependencias estatales, federales y organismos descentralizados y ayuntamientos de la zona metropolitana sabemos trabajar en equipo y es que es muy importante hacerlo. Esto, ustedes lo saben, todos pueden trabajar, pero es complicado trabajar en equipo y el que logra hacerlo, de veras, creo que salen adelante. Y es que con el arranque del operativo metropolitano Semana Santa, estamos garantizando la seguridad y el bienestar de las personas que nos visitan o simplemente que transitan en nuestra ciudad. Una, dos, tres. Es así como arranca formalmente el contingente. Asunción a la zona militar. Asunción a la zona militar. Protección. Patricio. 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 CC por Antarctica Films Argentina